una disculpa porque ya habíamos subido este diagnóstico nada más que se nos había cortado entonces pues lo vamos a subir otra vez en los que hay internet algunos driver fallaron de lo que es el ociloscopio pero aquí estamos otra vez no entonces tenemos una silverado 2008 con el problema de que prende y se apaga los marcadores no funcionan ni el ni lo que es el marcador de prn de está trabajando porque la red está caída tenemos lo que es el ociloscopio conectado sí y lo que lo que nada más el maxisis registra es engine control que es la computadora de motor computadora de transmisión lo que es el abs y el bar y sí porque si la red está caída solamente registra esto les voy a explicar por qué este es el conector dlc sí donde tenemos lo que es en el pin 16 la corriente en el 5 y él en el 5 y el 4 tenemos la tierra respectiva del conector dlc y por el 14 y el 6 tenemos lo que es la línea can que va por alta y baja no sí y tenemos una línea por el pin 1 que es la línea line ok vamos al siguiente diagrama porque lo que es la línea de de can alta y baja que son los que estoy marcando ahorita suben y pasan a la otra página no entonces vamos a ver la siguiente página que nos indica la siguiente página nos indica lo que son módulos que funcionan o se comunican entre sí por las líneas can y can alta y can baja esos módulos los tengo presentes esos módulos y no no me está afectando quiere decir que yo no me puedo este o no me conviene atacar esas líneas porque pues no es el caso en este vídeo no es el caso de que las líneas de cana están mal los tengo en comunicación ok pero porque el carro prende y se apaga porque debido a que el test de terren control módulo que es el que recibe la llave está ubicado en esta en esta parte ese módulo recibe la llave y dice si la llave está programada el transponder con ella entonces esos datos son enviados por una línea en la línea line del inmovilizador se une al splice y le dice al bar y control módulo que está ubicado aquí arriba de los pedales lo que es la línea line del inmovilizador se une al splice y le dice al bar y control módulo que le diga a su vez por la red can porque por la red can están unidos computadora de motor y bar y que le diga que la llave si está autorizada entonces ahorita el bar y si lo tenemos presente pero como está caída la lo que es la red link no sabe si la llave está autorizada o no entonces por eso el carro prende y se apaga si el carro hace esto y se apaga sale entonces ese es el problema que tenemos en esta camioneta hay que identificar cuál de los módulos está o se está haciendo conflicto en la red ok sale entonces vamos a acabar y esto es el peine que hace la comunicación en el splice aquí están todas las líneas link de los módulos que se comunican entre sí y con este peine hago la unión no si entonces de acuerdo a mi diagrama es como vamos a ir leyendo las redes si ok entonces yo lo que puedo hacer aquí es quitar el seguro e ir descartando módulos pero tengo una forma que para mí este es un poco más rápido y y empiezo a unir los módulos más importantes para mí y y así vamos avanzando más rápido no chequenlo aquí ok 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 que módulos a mí me interesa para que prenda el carro o sea ahorita tengo una emergencia este llegue al carro y me lo quiero llevar el carro al taller por ejemplo o algo así o quiero ver si funciona el módulo inmovilizador vamos a hacer lo siguiente chequen esto el módulo inmovilizador entra por un pin que es el pin B si pin B en el splice y le dice al bar y control módulo por el pin M entonces lo que yo voy a hacer para deshacer todos los módulos que están conectados en el splice lo que voy a hacer voy a juntar lo que es la M con la B entonces voy a intentar prender porque si junto la B con la M o sea el inmovilizador con el bar y si el inmovilizador autoriza llave le va a decir al bar y y el bar y a su vez le va a decir por la red cam que esa no está caída le va a decir para que está autorizado el arranque entonces voy a hacer la prueba entonces la B a la M entonces busco aquí lo que es la B lo conecto y busco la M sale esto lo hicimos en un video pasado pero tuvimos problemas de red entonces lo vamos a lo estamos volviendo a hacer porque les quiero explicar cómo cómo está el movimiento no sale voy a intentar prender ok aquí prendo y la camioneta que se sostiene ya no se apaga ok que me indica eso mi movilizador y varios están correctos ellos no hacen que se caiga la red pero mi tablero sigue sin recibir datos es por eso que tengo prendido el foco y movilizador y también tengo bueno no tengo datos de revoluciones por por minuto no entonces vamos a ver por dónde se comunica tablero tablero se comunica por el pin G si miren se comunica por el pin G entonces voy a unir tablero bari inmovilizado ok aquí ya tenemos eh datos entonces mi red no está caída por ni por tablero ni por inmovilizador mucho menos por bari si vale ok entonces voy por el siguiente voy a checar por el E por el E lo que es control de aire acondicionado es una forma de explicar la verdad se los podría explicar con con los siloscopio es una forma de explicar rápido no entonces hago mi unión aquí aquí a ver ok ya está ahí cayó la red sí el carro no se apaga entonces esto me está indicando que hay algo mal ahí algo se desconectó porque el carro debería apagarse y 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 ya está hice caer la red porque porque ya que me conecte yo a lo que es bari cuadro instrumentos lo que me me interesa y y ya de ahí ya no me importó otra cosa más que agarrar una línea de aquí e irme probando pin por pin a ver cuál me tumbaba la red si así identificar que me está que me está afectando la línea que me lo tiró es la línea L si entonces la línea L me voy y me fijo que va a dar a otro splice si a otro splice donde tenemos el módulo de bolsas de aire y en este caso que es una camioneta austera está modificada con puertas eléctricas mas no la metieron en la red o sea no me debería afectar lo único que me afectaría es el módulo de bolsas de aire en la línea L es lo único que me afectaría entonces por consecuencia tenemos un problema en el módulo de bolsas de aire si o tenemos un problema en la línea si entonces va a ser algo pues fácil diagnosticar que está pasando porque vamos a conectar el splice vamos a volver la red y nos vamos a ir directamente a lo que es el módulo de bolsas de aire si espero que pues no se me agüiten porque el otro video se cortó pero pues estoy tratando de explicarles lo más que puedo ahorita con cuestiones de tiempo aquí y cuestiones de que no había internet pero es una manera que les puedo explicar como funciona la red entonces me voy a ir allá abajo para que chequen esto es lo que yo hice en el splice quita el peine uní mi red la que me interesaba para aprender que es tablero bueno body y movilizador prendió ya que prendió el carro ok vamos con tablero funcionó no se cayó la red entonces los módulos estaban bien y de ahí me agarre pensando pin por pin a ver cuando se me caía cuando yo puse nada mas sobran dos módulos nada mas lo que son módulo de aire acondicionado y módulo de bolsas de aire el aire acondicionado no se cayó seguí con bolsas de aire y ahí se cayó entonces necesitamos ver este lo que es debajo del asiento checar que onda con el módulo de bolsas de aire pero por lo pronto lo voy a desconectar del splice para que la camioneta quede sin problema ahorita si y ahorita vamos a checar este que es lo que que es lo que mas pasa no saludos jose aqui estamos con lo que te he prometido del video de redes este y esto es lo que les puedo explicar asi un poco rapido no de lo que es el sistema de redes con la linea link esta funcionando perfectamente no hay ningun problema entonces voy a deshabilitar lo que es bolsas de aire para ver si tengo comunicación en todos los módulos jesús vamos a acabar voy a hacer una prueba rapido porque la verdad a mi lo que me interesa es que ustedes se den cuenta como funciona no me interesa ahorita dar la reparación la reparación la puedo dar después ok lo que me interesa es que como yo vi que la linea L que es el aire acondicionado estaba mal yo la voy a cortar voy a esperar que ya llegue a un segundo para cortarla con la película sale voy a conectar lo que es el splice el peine del splice lo voy a conectar sale lo conecto y no se me cae la red ya no se me cayo asi que yo puedo apagar y prender el carro cuando lo quiera entonces ahí el problema de la red lo tengo solucionado el carro ya esta bien solamente seria indagar si la linea se puso corto o algo asi o si el módulo esta esta mal si el módulo me esta afectando estos asientos como referencia estos asientos se le acaban de poner al carro no era un carro austero se le puso unos asientos eléctricos entonces es muy posible que por ahi venga problema o que el módulo ya haya caducado o este una linea corta sale entonces ya en este carro en este vehiculo ya nada mas queda la linea y lo que es el módulo de bolsa de aire porque porque es un carro austero no tiene mas módulos como me muestra el diagrama sale es algo basico lo que les puedo mostrar ahorita aqui no es un curso de redes ni nada pero es algo basico como solucione el problema de redes algo rapido algo basico y algo sabes que sin osciloscopio osciloscopio es muy esencial si? pero les quise mostrar como ya entendiendo las redes uno puede hacerlos sin osciloscopio de hecho no? es muy lo comento otra vez es muy importante los osciloscopios pero se pueden hacer cuando conoces las redes y las traes ya en la mente uno empieza la imaginacion como puede ir burlar y cosas asi entonces lo que hice fue uní solamente uní solamente las redes que me que necesitaba para que prendi el carro con la linea lean ignoré la linea cam porque tenia comunicacion si? y entonces puede ser que me prendiera el carro que funcionara lo que esta estable no? descubri que dentro de toda la red el módulo de bolsas de aire era el que estaba haciendome el lio ahora tengo conectado mi escaner voy a hacer un auto scan para ver que módulos estan presentes ya tengo que tener todos los módulos presentes sale? aqui aqui empieza la lectura saludos a todos los que nos siguen y una disculpa por hacerlo tan tarde es que tuvimos un problema en el video anterior lo tuvimos que borrar ok ok ya tengo instrument panel cluster que es el tablero ya lo tengo en red es muy importante conocer de red es muy importante ya tengo módulo anti robo ya tengo y tengo aire acondicionado en red y este orion viene con las paredes de orion que esta aqui wey sale? yo pienso que ahi aunque lea mas módulos ya no va a haber porque el carro les comento otra vez es un carrostero lo que les quiero demostrar aqui no es un curso les comento otra vez ni es un caso donde lo trato de solucionarlo mas rapido trato de dar la informacion lo mas rapido porque facebook me esta cortando a veces los videos a la media hora entonces trato de que entiendan lo mas eh pues lo mas pronto con la explicacion rapida no? sale? ok ya tengo el 100% y ya tengo los módulos en red entonces este carro ya no me va a dar problemas que es lo que tengo que hacer aqui? tengo que buscar la linea esa a ver si no esta corto si no esta corto eh hay que ver si el módulo esta corto nada mas desconectando el módulo uniendo la linea que corte y desconectando el módulo y me voy a dar cuenta que si el módulo me esta haciendo un lio ese 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 ok cristian pues espero que que vea este video y te ayude espero que que lo trate de hacerlo mas entendible creanme que a esta hora y tambien el cliente esta aqui entonces es muy dificil para mi una explicacion muy muy detallada pero con lo que dije espero que les haya ayudado se puede hacer con osciloscopio pero la verdad a mi me interesa que ustedes vean como funciona realmente si con el osciloscopio les puedo mostrar datos y tecnicismos entonces eso a lo mejor los enreda entonces quise mostrarlo asi manualmente y voy a poner el osciloscopio para cheque para que chequen como esta fluyendo la información sale y 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 yo no conecte la línea de bolsas de aire todo va a estar bien sale y módulos presentes y pues ahí está en la red ya está fluyendo bien no está funcionando el carro todo mirado todo correcto solamente faltaría en dar esa línea lo hacemos mañana este cliente te digo está aquí presente entonces para mí es algo complicado explicarles muy detalladamente todo espero que les sirvan a mí me interesa que esto les sirva y que los inspire a crecer y ustedes me inspiran a mí porque a mí me inspira que alguien me diga sabes que yo aprendí a hacer esto antes no sabía aprendí a hacer esto me inspira que me digan hace un año me diste un curso y ya no soy el mismo entonces eso es lo que me inspira y espero inspirarlos ustedes propa adelante y denle like a la página total auto take y suscríbanse al canal de youtube muchas gracias por todo